Más pinta labia Que cuando se va de casa Triste me mongo Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me mongo Ay, 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 ay Esa negra linda chiquita Me tiene loco Ay, como me come poquito a poco Poquito a poco Esa negra linda cosita Me tiene loco Ay, como me come Poquito a poco Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me mongo Ay, 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 ay Esa negra linda chiquita Me tiene loco Ay, como me come Poquito a poco Esa negra linda cosita Me tiene loco Ay, como me come preciosa Poquito a poco No se ve de casa Sin más Sin más Sin más Sin más Sin más Sin más Sin sabor Sin sabor ¡Vamos! Ay, 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 esa negra linda cosita Me tiene loco Ay, como me come mamacita Poquito a poco Esa negra linda Me tiene loco Ay, como me come poquito a poco Poquito a poco